El del cano no puede levantar a todos ya no. Ah, lo llevo ya. Es que si, aquí no se puede. El del cano. ¿Qué pasa? El del cano. No puede levantar. No, a levantarlo. Ah, se lo llevo. ¿Y no pueden dormir aquí? No, no pueden. En los parques no pueden. No, el TikTok. Aparte se viajan. En los del cano. Mira el cano y me dijo aparte. No, hay gente que así huye. Es que aquí no. Pagan por la seguridad. No lo mueven para otro lado. Pero a la señora, si te fijas, en la que encontramos. Ajá, está, ya está. No, pero fíjate que... Ay, no, mira, ahí viene uno. ¿Y tú? ¿Te la trago a un dólar? Sí, ayúdenlo a pasar. Sí, sí. Le ayudamos, señor. ¿Dónde conociste a tu chava? En el parque. En el parque. Un consejo para los jóvenes que no les inicio. Diga un consejo. Un consejo. Deja el lindito. Ay, viene caro mucho. Un carro, carro. Ya, mira, la Yeni anda descansada con el lindito. Debe riondo. Él siempre ha sido mi chavo. Mira estos bichos. Acercate. Vámonos. Mira, ella loca. Y esta otra. Y esta otra. Y esta otra. Ah, ya está. Mira, Lilipe. Una cariñosa. En la esquina se encuentra. En la esquina se encuentra. Sí, güey. Un lindito con lindita. Ah, cabal. Si, la recarta los vicios, po. Es así, ma. Ya, la recarta los vicios. No, ya no, ya no se puede recatar. yo la mandare a examinar primero yo soy una lavadita para mi amigo una lavadita para mi amigo paterna si es paterna una lavadita y se va si al mundo le falta el respeto hola este le falta el respeto traer a vender los plátanos ah los plátanos mira si ajá si colapsado pero fíjate a mi me gusta siempre ver cuando van como ahí a la tiendona a traer todo que si a matar al sapo mire tampoco me el sapo no la quiere solo porque el sapo anda anda enojado solo porque el sapo anda enojado con ella lo quiere matar ay David Humberto le voy a poner yo sé que no uno por uno yo sé que odias al sapo pero tampoco no la par que la relación ya no continuó pobrecito mi porque en la relación no todo tiene que ser color de rosa pero con razón pasa solo peleando con la carmen pero con razón pasa solo peleando con la carmen sabe cual era la intención de la Casey? golpearlo porque en la noche sobarlo eso es ahí está bien ahí está bien ahí está bien ahí está bien como la andan ahorita ahí ahorita aquí lo tengo y a usted como la andan en la colonia ahorita a ver a ver aquí que chido ay si como los del baño cuidado cuidado carro este era micro bus y lo han cortado lo han puesto con la con cerrucho como que madera lo cortaron ah pues lo cortaron con vos ah no ese rucho iba bien caminando vaya a ver que las relaciones tienen que ser de color de rosa esta es mi plaza plaza thank you bye bien bonita hey gente por si si quieres los dientes de aquí por aquí solo digan que viene de parte de mía le van a dar un descuento ahí hasta el 30% de descuento y pues si solo buscan ahí por clínicas César Vásquez aquí en el parque Daniel Hernández aquí en la placita esa luchero eh es tu amigo si y ahí pues me ve y le digan que viene de mi parte y después ya se puede ay que chivo si vengo por parte de mi novio el diablo cuidado moto 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 todas vienen así todas vienen así todas vienen así o sea que los suscriptores pueden ir los de acá de salvador y decir venimos de parte del diablo del 4k y ya le van a hacer descuento si es que es es que es lo mio ay que chivo no le gusta el fútbol si le gusta el fútbol pero no es que si lo conozco a un doctor no se si si le gusta el fútbol que pagaba jugadores buenos contrataba el de su dinero digamos contrataba jugadores para los equipos para ver si los equipos ganaban allá ay mira mira que bonito me gusta eso ah ostras mire que rico si es bonito fíjate porque ahora digamos son naturales que rico no como antes antes vos venías acá a estas horas de la noche imagínate que horas son las 10 de la noche vos venías como con miedo con la inseguridad que había y ahora no vos venías los cuernos que te puso la Carmen lo que te va a poner la cárcel lo que le están poniendo la cárcel lo que le están poniendo la cárcel que hay aquí que van a comprar mira veinte quince 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 ves yo el diablo miren que lindo quince un林 se parecia que supongo un Y allá lo compran a 25 Pues la lo bajaron a Ñipe Y aquí que hay Cabenita Cuidado paterna cuidado Ay mira para amigos Mira Carmen Para que? Para las amigas Carmen mira Para novios quiero una yo Comprémoslas Esta chido de verdad Yo por que no tengo chavos No por que me hubiera dado una cifra de aquí Y en la cara pues? No se merece esto vos Por que vos? Mira que shopping Ay que bonito esta Que bajando Que bonito yo digo que vayamos a ver Buen vlog mira el sombrerito Ay con la ropa de lindo Estilo y Glover Ese pantalón es muy importante Si Están bonitos los pantalones El algodón se come así Miren el algodón El algodón quiero ver wey No solo Ay Perdón me demores el olipe Me dieron Me dieron Para que crees? A la Wendy le tuve que apuntaba wey Y yo ya no ando gorda Vamos Más que nada Yo por eso quería sacar No ando tampoco Es que hay gente que no le gusta a veces Si no vas a avanzar No le gusta que entre Exacto Yo pero le hice ese en la que hay que ir Mira que bonito Es el marido por aquí Si No me importa No te pierdas Deja propina A pichu aquí Si hay una inversión buena Decile. Bien bonito va. Imagínate estar como que te estén haciendo un masaje y eso. A mí me gustan los pueblos de Guatemala porque ellos sí lo conservan. Es raro ya ver eso. Aquí en Guatemala es tradicional. Sí, en Guatemala sí. Bien bonito. Con pura madera. Sí. Vale el sonido. Sí, bien bonito. Sí, bien bonito. Yo ando una hambre. Bravo. No, ustedes pueden comprar. Yo quiero comerme las pupusas. A mí igual. Sí. De hecho puede traer a aquellos que te encantan, dice. Te perdón. Es lo que son. Ay, por eso la gladicilla. Dice mira para hacer amarre. De verdad para hacer amarre son. Para traer a tu ex. Wendy para traer a tu ex. Usted puede traer el dinero, dice. Para traer a mi ex. De verdad pues. ¿Puedo traer a mi ex usted con eso? ¿Puede venir a mi ex? Claro que sí. De verdad pues. ¿Qué cuesta ese? Cinco. Qué bonito es. ¿Y este qué cuesta? Siete. Ay, me gusta como para ir a la playa. Hoy que vamos a ir allá. Ah, qué lindo está este. Sí. Muchas gracias. Ay, mira papi. Qué jugada. Nos vemos bailando. Nos vemos bailando. Nos vemos bailando ya. Nos vemos bailando ya. En otra cuadra. Si somos de ambiente. Si va que somos de ambiente. Claro. Culebra. La Heidi, la Carmen y yo. Vamos a ponerle a Pancho para engañar lo que no está solo. Ah, Pancho. Qué pedazo en los niños. Ja, los de pedazos. Pancho, Pancho es malo. Con los preñas. Cuente que a mi medio me ve. Y ya me quedo con tu. Con los preñas. Con los preñas. Yo te voy a ganar de comerme una pupusa. Con menos. Con menos, no. Con menos, no, no. Estoy esperando la cámara. Carmen, ven. Mira casa. Vaya. Camisa pa'l diablo. Mi esposa me pega. Por eso es. Es por mi bien. Mira la Carmen. Ahí viene hasta la quinta. Se me peñaron la maca. La última. Ahí hay que pegarle una parada Nooo Mira Carmen La camisa perfecta para sapos La camisa perfecta para sapos Prohibido casado Mantenga su distancia Me valen 3 hectáreas Para cocinando esta buena Esta esta buena para cocinando Esta esta buena para cocinando Esta buena para cocinando Esta buena Mi esposa me pega Mi esposa me pega Mi esposa me pega Y la Carmen Esta me va a comprar Hasta crees que voy a gastar